Entre todo el caos durante esta pandemia están aumentando cada vez más los centros educativos que estarán proporcionando comida gratis a familias necesitadas. Es el caso de la Academia de Ciencia Magnolia en Santana, donde voluntarios tanto de la escuela como de la organización local No One Left Behind están pidiendo donaciones cada semana para ayudar a unas 10 mil familias del área. Solamente pedimos una identificación ya sea de California o de cualquier país que tú seas. Y es una caga por carro. Y lo que estamos haciendo es que es un drive-to. Nadie tiene el contacto más de seis pies con alguien. Para más información sobre esta organización y futuros eventos visite la página que aparece en su pantalla powerofonefoundation.org Los rectores de los colegios comunes